Tanta fama, pero ya nadie la llama Dicen que se volvió mala, que se olvidó de los panas Pagando un karma, cara bonita sin alma Pa' que no andes sola, pa' que no sea solo drama Cómo lo haces, pa' que la la la, bla bla Nada te duele, nada, la la la, vaya Dile que pase de ti, la la la, ya no más Yo quiero ser como tú, la la la, vaya, vaya Sin ley, cuando voy por la calle Si no te abro, no te rayes Si me ves por la calle Tus ojos que te irían y me mirarían Sus ojos que te irían y me mirarían Siempre gana, a lo que le da la gana Nadie le corta las alas Una diablo y una dama, cabos y calma Ella dispara sin armas Pa' que no andes sola, pa' que no sea solo drama Cómo lo haces, pa' que la la la, bla bla Nada te duele, nada, la la la, vaya Dile que pase de ti, la la la, ya no más Yo quiero ser como tú, la la la, vaya, vaya Sin ley, cuando voy por la calle Si no te abro, no te rayes Si me ves por la calle Tus ojos que te irían y me mirarían Ni me mirarían Tus ojos que te irían y me mirarían Tres, 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 tres Gracias.